A ver, a ver, enseña, pero enseña lo que traes. ¡Jálale! Se vino con todas las ramas, ¿no? Sácala antes que se te va a atorar más. Déjala, 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 que se descanse. No nos va a faltar una cerilla. ¡No manches, esta grandota! Ya, 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 si no se te va a ir. ¡Jajaja! ¿Le voy a echar de regreso, no? No. ¿Cómo no? Yo digo, ¿y por qué? ¿Usted no lo van a dejar? No. Bolsa. A ver, pero levantala. No creo que así ni te ves. Porque no hay luz. El día para cuando te pegue la luz. Eso, 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 eso. ¡Júna bolsa! Pero levantala, que se enseñe. ¡Júna bolsa! 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 ¡Júna bolsa!